Se que te vas a marchar Me lo han dicho tus ojos Que no volverás Y aunque me duele algo dentro de mí Un día presentía Que un día pasaría Sé que ya más te lo sé No voy a negarlo No tengo por qué Sigue tu camino Y me mires atrás Sé que otro amor Te espera ya Pero al final De nuestro amor Yo quiero desearte Te tienen Te quieran Te cuiden Que siempre te animen Que siempre te lleven consigo Que nunca te olviden Que nunca te digan adiós Que nada te falte Que nunca te fallen Que te hagan feliz Sin severidad Y con el cariño de siempre Realidad Pero al final Que nunca te olviden Que nunca te olviden Que nunca te digan adiós Que nada te falte Que nunca te falle Que nunca te falle Que te hagan feliz De verdad De verdad De verdad Que nunca te falle Que nunca te falle Que nunca te falle Gracias.